No me lo vas a creer Pero ahora si he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Le sonríe es el primero Cuando la espalda me das Yo no voy a seguir así Y aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir De modo que tú me dices Que a mi amor has perdonado Que ya lo tengas pendiente Y que regrese a tu lado Que ya todo lo pasado No te hablaste desde ayer Que no me preocupe nada Que no me preocupe nada Que me vuelves a querer Pero solo me pregunto Que es lo que te hace creer Que necesito tus brazos Para sentir tu querer Que poquito me conoces Y que poquito has de ser ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime de parte de quién Nunca pensé que algún día Tú me pagarías Con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Ay Que bárbaros Pues que no Claro que sí Juraste que me querías Poniendo tu mano En el corazón Dulces promesas Dulces promesas Promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Y así era compadre hombre Y Chachalconcín Mezclando lo mejor de la música Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Llegar a quererte Ya quise una vez Y me traicionaron Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño, para Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño más Solo una palabra De ti bastaría Para convencerme Que debo quererte Pero tú eres diferente, sí Pero tengo miedo Y no soportaría, no Un engaño más Música Con el sabor amargo De mi derrota Me voy llorando Llevo las en las botas Y echo pedazos El corazón Música Ya no me quedan fuerzas Para evitar De mi pena Música Y ya no me quedan fuerzas Para olvidarme De este dolor Música Yo la quise con toda El alma y se fue Y ella tan niñata Y tan cruel Mi amor le respondió Con traición Solo muerto hallaré La calma La calma tal vez Pa' que quiera la vida Sin su calor Música 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 No más te vengo a decir Que ya tengo a quien querer Música Asómate a la ventana Si la quieres conocer Música Música Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mi Por tu achosa te mandé a volar Hoy no quiero ni oírte mentar Ese es mi orgullo Que yo a nadie en ese rojo Música Tengo tres días caminando Desde el puerto de Obregón Música Vengo buscando a mi güera Pa' vengarme una traición Música Dicen que allá en California Es donde ella puede estar Música Música Ya se llovía en las veredas Por donde de atravesar Música Ay güera ve preparando Cuatro velas y un cajón Y un paño pa' que te llore El que me robó tu amor Música Cargo mi guajito de agua Cargo mi guajito de agua Mi presada y mi moral Música Trae la carga mi pistola Muy buen filo mi puñal Música Y un cajón Y un paño pa' que te llore El que me robó tu amor Música Así es cuando era hombre Música 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 Ay güera ve preparando Cuatro velas y un cajón Y un paño pa' que te llore El que me robó tu amor Música 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 Gracias.